El Colegio Profesional de Trabajo Social de Burgos denuncia que el Ministerio de Justicia perjudica a este colectivo y a los menores implicados en los casos que llegan al juzgado de familia. Ha decidido que un psicólogo elabore 60 informes de los 163 que están pendientes desde el 1 de enero del 2018. La ley estipula que esas periciales se elaboran en equipo entre un psicólogo y un trabajador social. Desde nuestro punto de vista no se va a realizar una pericial completa. Es decir, solamente se va a valorar una parte y eso perjudica evidentemente a los menores. Aseguran que su visión es fundamental. Estudian las condiciones de habitabilidad de una vivienda, el entorno económico y laboral de los padres o los roles que desempeñan cada uno de ellos en la familia. Ver cuál de los dos tiene mejores condiciones para garantizar al niño un mejor desarrollo. Piden un equipo de refuerzo para solucionar los retrasos. Creen que es un error que se externalice su trabajo. Existe un agravio comparativo y se pierde la objetividad, la imparcialidad, la independencia. Desde hace cuatro años existe sobrecarga en todos los juzgados de familia por el aumento de las peticiones de custodias compartidas. Ha ido en aumento de forma progresiva hasta el momento en que estamos desbordados. En Burgos la necesidad de resoluciones rápidas en familia hizo que hace un año se contratara un juez y un fiscal más. Por contra no se ampliaron los equipos.